hoy si ya quedo bien diablo quita ve quita ve ay dios sugar no puede mover eso sugar eso no pesa eso no pesa sugar estamos cocinando ah si se puede es un bruto baila ah viene una faja que dejó mi suegro ahí para eso ah la faja que bruto si es que la idea era que los hombres y las mujeres hijas así como usted no tendría que estar aquí pero la pati si porque tiene su mamá que la gladi igual la 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 mamá de chistín viejo normalmente mira la mamá de chistín pero como ustedes todos son bien colaboradores nos están ayudando así que muchas gracias jajaja 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 más de hija estoy aquí viendo esto joantu jajaja jajaja vayali mar ya кой también no te dieron la p pero que no hicieron lista de camarón ahí está todas se van es que lo que pasa es que nos traemos 5 bolsitas ahí está no hay escondido los tienen no hay cama si está escondido 5 bolsitas de estas cama está escondido que hay un montón ve venga aquí está otro tome espérame ellos sí la pasta le van a dar sabor es puro es puro a lo natural solo uno va uno viejo porque nosotros vamos a los 30 y quedan 4 con quien va con quien va enseñarle como se cocina imagina escondido lo tenían viejo yo bien vi cuando lo escondieron fíjese que alguien había pero es la bensi no no la deis es que anda enojada porque anda enojada porque anda enojada porque anda enojada corazón porque no lo quería el consumo de camarón usted no enojado porque lo dejó su chavo bien y por qué me voy a querer quitar con usted así dísela yo solo porque te fuiste a los baile y sabele creo porque si dices eso porque no le ha contado ya pero agarre otra y baile con otra ok no es que está está pero lo bueno que ya estuvo viejo ya 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 a ver choco agüita 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 agarra de sal de guacalve pero que es muy poquita para 4 libras de agua y jamás pero y que va a dejar que consuma o cree que no que pasó delicia oiga viejo oiga san antonio me viene diciendo delicias delicia panzon gordito delicia gordito panzon esto está vaya si está gordita fíjese qué bonita le he dado le he dado vida ok le he dado vida ok tiene unos ojitos hermosos fíjese ya 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 eso no me importa pero nunca va a ser mejor que yo nunca me va a superar 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 no porque no fue mi primera novia usted no fue mi primera novia así que no pasa nada ok esta mujer es dolida esta perra va viejo no pero que te pregosa me siento lo que dijo este alto ella está bueno el amor que no se supera viejo le voy a decir el primero el primero aprecio de ella sí pero ella para mí no 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 papá yo tenía 15 años cuando anduve con ella y 12 hijos estaba entrando en esto de la su verdad venga 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 el camarógrafo primero y para vos este para vos crees que vos fuiste el primer amor de ella sí está dudoso fíjese hay que conociendo la chiclín viejo chiclín hablando sinceramente así así entre nosotros aquí va yo yo fui su primer amor camarón no cree yo le digo que sí pero camarón no cree si quiere levanten la mano es que tenía 12 es que tenía 12 años es que tenía 12 años no me lo puede preguntar levanten la mano a quien le queda la chiclín a la dirección noticia a nosotros me llamó para dar mis notas ok yo creo que la niña fuentes tenga de novio al sapo dijo porque yo nunca le he conocido a ningún novio pero ella y ahora que quiere decir yo nunca de que como le le habrá de decirle a la maestra yo digo con honor si fue mi primer novio yo nunca lo voy a negar ni yo ni yo ni yo si es verdad no 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 si no nunca la voy a negar que es lo que hizo en el club solo porque estaba su chava me negó y que adonde usted cuando le he negado adonde cuando estaba en el club cuando andaba en el club yo cuando andábamos grabando y usted andaba conmigo estas son ya prácticas bien íntimas vale claro vamos de que bueno mira el viejo projo se fue mi ajá adonde usted no pero si me negó y eso si me dolió pero como le he negado pues hija cuénteme mira ahí viene la chavosa si 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 pero que dice por si me viene me dijo así va pero se lo dije bromeando chicle siempre ha dicho eso como sea yo nunca le he negado a usted si a mi me pregunta la gente le dice ay que dice el amor que piensa usted de esto la verdad que la billeta está dolida algo no es hecho está como armando como dolido con la diana resentido ya ve por eso están con armando o sea que en un tiempo si lo quisiste es que el sapo dice que eran unos niños mira lo suyo el primer amor nunca se olvida ya ve va camarón el primer amor nunca se olvida el sapo obvio hijo pues no le hice nada por bruto no le hice nada ese es el resentimiento por eso hijo de eso o sea que ese es el resentimiento no no nada porque vos querías si y yo cama yo era un niño todavía no 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 a mi me daba miedito fíjese es que no es el resentimiento que yo siento con el sapo porque siempre me han negado oye camarón yo no le he negado yo no se por qué es que bueno yo diría algo pero no me quedo reservado al río lo mandaba a llamar yo no le he dicho que usted es feo yo soy guapetón como camarón yo siempre he dicho sapo fue el que vas a tener si te pusieran entre sapo y armando aquí en punto ahorita ya no me eliges no mire bien ahorita ya no me eliges no mire de físico físicamente obviamente el sapo sapito desgraciado yo era feo antes cuando el sapo entró yo sentía algo todavía por eso no lo quería voltear a verba a Jaime me quiso dar duro yo no quería volverme a enamorar de él y en un tiempo yo el sapo me gusta pero no ya no ya no porque ni he hecho es que te sigue gustando porque vos cuando debes de bromear con él o jugar o algo toda día soy mujer soy mujer y todo y así en frente a su hija si me gusta 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 pero el sapo si me gusta y hemos tenido algo bonito en su tiempo pero el sapo siento que sí yo sé que no no es la razón que la lea un gordo panzón así de mi amigo también el sapo me ha dicho amigo lo que vos decís de que a veces se te acerca y todo, pero después me dice el sapo que se acuerda con quién andas ahorita. Cama, es mi... Hasta ahí le da vergüenza, pues entonces no, yo... ¡Mire! ¡Muela! Sí, es que la verdad que... ¡Bajando de cocina! Ok. Pero mire, yo al sapo le he dicho, vamos a comer o algo. ¡Pati! ¡Déjame! ...del horno que este desarmó aquel día toda la comida. No, yo no sé si... ¡No entiende! ¿Cómo te voy a ayudar si él sabe? Pues sí, ya ve que le iba a decir, vos me invitabas a comer, pues... Yo le invito a comer, o a mí me invita a comer, pero... ¿Al final no vas? Sí, fui más uno de otra sola, a veces fuimos con el sapo, pero... ¡Mire, mire, mire! Pero de ahí el sapo desapareció. O sea, es que ahorita vos... Es que viejo tampoco puedo ir todas las veces, va, porque no. Voy a ser fácil. De hecho, ahorita es que un clavo saca otro clavo. ¡No! 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 No, porque... Salimos como amigos. Aquí sería una tachuela saca un clavo. Tachuela. Porque yo puedo salir con mis amigos y no tienen ningún problema. Obvio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Conociéndole a ese enano... Tornillo saca clavo. Para él no es que tenga un amigo, vieja. Una tachuela saca clavo de culpada. Conociéndole a ese enano, ese enano... Esperate que tenga 18. Espere, me llegó a decir... Espere, me llegó a decir... Pero... Si, lo que no es salir con la fiesta, lo puedo hacer, pero... Obvio. No, te sigues eso y lo pensas así. Vaya, te voy a dejar adelante, para los países. Vaya, me voy a ir para los países. Me invita a mí. 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 Obvio, obvio, obvio. Obvio, obvio. Obvio, obvio. Baile, 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 hija. Es que es la madre, ma. Allá me la voy a ir a topar, mira. ¿A dónde hay? Es la barra. A ese salvador hay bailes hoy todos los días. A todos los bailes voy a ir a la chiquita, a ver en adelante. Sí. Obvio no haya que la vaya a topar. Sí. Vamos, Johnny, a Santa Tecla, vamos a ir a los bailes hoy para el día de la madre. Vaya, hay algo así, ¿verdad? Sí, para el lado de la una y listo, va el chavo. No, perdón, vamos a ver allá. Pero ellos dirían que van a besar allá y todo. Ajá, y topar también. Topar. Topadita, topadita. Ten diez cuartaditas. Ah, pero dale, pues, tobele. De lo que te pierdes, mi reina. Que él es viejito y ella tuvo sus experiencias y todo. No, bueno, jovencitos, pero él tuvo sus experiencias. Ajá. Que cuando uno se acerca a un ex y siente como algo bonito, digamos, como yo, gracias a usted, si fuera mi ex, pero no es. Ajá, yo me abrazo y siente bonito. ¿Qué es eso? Ah, zapita, gracias. Amor, jodido. Juego de ceniza queda. Ceniza queda. No, no, no. Es un sentimiento. Es un sentimiento que puede resurgir de nuevo. Ajá. Pero depende si los dos lo alimentan. Ajá, exacto. Vaya, de parte tuya, si vos sentís eso por el sapo, quiere decir que si el sapo se portara un poquito más homensito. Todavía lo pudiera tener. Yo lo tengo. Él, si te llegara de buena manera, como a vos te gusta que te llegue, vos fácilmente te abrieras. ¿Con amor? Al amor. Al amor. Uy, qué bonito.